¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla! ¡Raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Yo lo primero que quiero decirle, muchachos y muchachas, es que estamos en una batalla crucial por determinar el futuro definitivo de Venezuela. La juventud, ustedes hoy son protagonistas. Sin lugar a dudas, son protagonistas de esta historia. Y la juventud, hoy, tiene más derechos que nunca antes ninguna generación joven tuvo. El derecho a la educación, al deporte, a la cultura, a la tecnología, el derecho a la alegría, son derechos que ustedes tienen que defender, porque ustedes son los defensores de los derechos al futuro de los venezolanos. Y es lo que yo vengo a decirles cuando asumo el compromiso de ir junto a ustedes en los meses y años que están por venir para el periodo 2019-2025 es porque me comprometo a ser el presidente de la juventud venezolana, el presidente del trabajo, del estudio, de la alegría, de la tecnología, del derecho a la vivienda. Por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios él sí manda con su pueblo porque es revolucionario y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro la victoria siempre ponerte a venezuela que maduro va de frente y consiente que la revolución va cabalgando que junto a él el pueblo de venezuela está luchando por rematar la cara y seguir hacia adelante para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante seguir con las misiones de esta tierra para juvenil y el galer de la patria para un mejor vivir con los clavos la uveche y todo junto a nosotros venezuela el truco será en conjunto a nosotros el presidente que joder y de los barrios el protector del pueblo que está bien y solitario todos con maduro de arte y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de arte y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro no podemos por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luz la luna llena nicolás maduro el conductor de las victorias va guiando a venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente nuestro presidente hombre obrero y de los barrios encima anda con su pueblo porque es revolucionario todos con maduro de arte y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro y el pueblo manda con maduro y el pueblo manda con maduro si hubiese alarma hago una sugerencia que él y yo creo que se quienes los gobiernos le han supports localounter igual��이 que se coloquen y se habiliten pagos electrónicos y puntos de ventas en todo el país, en todas esas ferias, sería bueno, sería una idea extraordinaria, primero que es una excelente iniciativa, colocar esas 1500 ferias del campo soberano serán desplegadas por parte del Estado, y así es, una manera de combatir el alto costo, porque hoy estuvimos viendo unos videos, ¿no?, para bajarlo, y me llama la atención poderosamente que en todos los análisis que hacen en el exterior, el Dollar Today no aparece, todos los análisis sesudos que están haciendo en el exterior, no aparece para nada el Dollar Today, el Dollar Today no existe, es una cosa terrible, por ejemplo, vean esto, es un ataque pues, vean esto, Fondo Monetario espera caída del 15% del PIB de Venezuela en inflación de 13.000% en 2018, voy a leer, para que tengamos una idea de cómo están atacando, por cierto, por cierto, excelente click, y dije por favor que si me lo podían tener ahí, aguantadito, el de Larisa hoy estuvo excelente, ya nosotros tenemos candidatos, pero la locura está desatada entre la oposición venezolana, ojo, aquí y en Miami, yo les traigo hoy un análisis hecho por un candidato, perdón, un invitado de Patricia Apoleo y Patricia Apoleo, que no tiene desperdicio, es más, de hecho, yo no voy a opinar nada, yo voy a dejar rodar el video y luego me voy a quedar calladito, porque el análisis que hicieron entre ese sujeto, que está en Estados Unidos, y Patricia Apoleo no tiene desperdicio. Bien, ahora les decía lo de esta noticia del Universal, Fondo Monetario espera caída del 15% del PIB de Venezuela e inflación de 13.000%, para que ustedes vean que el ataque está centrado en lograr una hiperinflación y rendir al pueblo, arrodillarlo por hambre. Según las proyecciones del PIB real, disminuirá alrededor de 15% en 2018. Este es el Fondo Monetario. En consecuencia se prevé que la contracción acumulativa del PIB desde 2013 sea casi el 50%, expresó en su blog el economista jefe de la entidad, Fondo Monetario, para el hemisferio occidental, Alejandro Werner. Ahora, él explica lo siguiente, dice, el Fondo Monetario Internacional estimó este jueves, tal, 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 en su panorama económico mundial publicado en octubre, la entidad había expresado una expectativa de retracción del 6% del PIB, de la economía venezolana para 2018, 6%. Para que ustedes vean cómo se van acomodando las piezas. De acuerdo con el Fondo Monetario, el PIB venezolano cerró con baja de 14, menos 14% y 16,5% en 2016. Según las proyecciones, el PIB real disminuirá alrededor de 15% en 2018, en consecuencia se prevé que la contracción acumulativa del PIB desde 2013 sea casi el 50%. Según el funcionario, esto es resultado, oído al tambor, abro comillas, de significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera. Esa frase reduce exactamente lo que es la conspiración por parte del Fondo Monetario en contra de Venezuela. No habla de un agente impuesto en el país que se llama Dollar Today. Para nada. Eso no existe. Y hablando, tú sabes, de lo microeconómico y de lo macroeconómico. Nada más. Esa es su explicación. Dice aquí, en su actualización de las proyecciones económicas regionales, mantuvo la previsión de crecimiento 1.9% este año para América Latina y el Caribe, que había divulgado en octubre. Dice, en su informe, Werner, también anunció una sensible mejora de la previsión para Ecuador este año. En octubre, la entidad había manifestado una expectativa de crecimiento del 0.6% ahora, aunque ahora la elevó a 2.2%, que estaba buscando el Fondo Monetario en Ecuador y con Lenín Moreno allí. Entre las mayores economías de la región, el Fondo Monetario mantuvo sin cambio la expectativa de 2.5% para Argentina. Aquí yo les quiero hacer una aclaratoria para que ustedes vean. Luego de un crecimiento de 2.8% en 2017, esto se debe, señaló Werner, a la contención fiscal y monetaria, la inflación seguiría retrocediendo, suponiendo que hay una moderación salarial. Ahí es donde nosotros vemos con todo dolor la política del Fondo Monetario Internacional y cómo trabaja. Argentina, obviamente, con Macri, se plegó a las condiciones del Fondo Monetario. Eliminó un viaje de empleo, salarios, eliminó pensiones, y eso le da un 0.6% de porcentaje de crecimiento. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿a costa de quién el Fondo Monetario prevé un crecimiento de 2.2%, perdón, de 2.8% para Argentina en 2017? Es como él dice, macro y microeconómico. Igual, senadores de Estados Unidos advierten a Trump sobre el petro. Cuando el río suena, es porque piedras trae. Ahora, es interesante lo que hizo el señor Marco Rubio en esta declaración. Bien interesante. Para ustedes vean cómo cambian en la noticia y cómo cambia todo. Y cómo se refleja en los medios de comunicación, una noticia mala la reflejan como algo bueno. Y lo bueno lo reflejan como malo. Dice, dos influyentes senadores de Estados Unidos, ya usted ha dicho en Adán, uno es Marco Rubio, y Bob Menéndez, enviaron hoy una carta al gobierno de Donald Trump para advertirle sobre la emisión de la criptomoneda conocida como Petro por parte del Ejecutivo del Presidente Venezolano, Nicolás Maduro. Ambos senadores, altos miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, mandaron la carta al Secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, para conocer los mecanismos con los que cuenta el gobierno estadounidense para combatir los planes del régimen de Maduro de usar criptomonedas y evadir así las sanciones que recaen en él. Está hoy. El 3 de diciembre pasado, Maduro anunció que su gobierno lanzaría una criptomoneda, el Petro, respaldada por las reservas petroleras de su nación con el propósito de evitar las sanciones estadounidenses. No, es una respuesta a la guerra económica. Es una respuesta a Dollar Today, que a Dollar Today no lo mencionan en ningún lado. A principio de esta semana, después de que Menéndez planteara el asunto ante los funcionarios de la Administración Trump, que testificaron ante el Comité Bancario del Senado, el Departamento del Tesoro comenzó a advertir oficialmente a los inversionistas de que la criptomoneda venezolana violaría las sanciones estadounidenses. Vean lo que dice. Maduro ha demostrado que usará todas las herramientas a su alcance para perpetuar sus objetivos autoritarios, incluidas las líneas financieras de Rusia y China. Ya les voy a explicar algo. Escribieron los senadores Marco Rubio y Menéndez. Como tal, nos preocupa que una criptomoneda pueda proporcionar a Maduro un mecanismo por el cual realizar pagos a prestamistas extranjeros y tenedores de bonos en Estados Unidos, acciones que claramente frustrarían la intención de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pregunta número uno. ¿A qué se refiere Marco Rubio y Menéndez? ¿A qué? Hay que mantener las sanciones por encima de todo para poner al pueblo a pasar hambre, para utilizar países como Colombia y que no nos permitan traer por lo menos los perniles, a ahogar y arrodillar al pueblo por hambre. Esto es lo que están pidiendo Bob Menéndez y Marco Rubio. Mientras Nicolás Maduro, el dictador, va a utilizar la criptomoneda para traer alimentos al país y poder pasar por encima del bloqueo financiero impuesto por los Estados Unidos. ¿Quién está haciendo mal? Y la oposición venezolana no se ha pronunciado para nada con esta carta que le mandaron Marco Rubio y Menéndez al señor Donald Trump y al Departamento del Tesoro. ¿Qué tal? Están preocupados porque tendríamos una línea directa con China y con Rusia. ¿Se fijan? Que era lo que yo hablaba el otro día. Que el sistema financiero mundial está al servicio del imperialismo norteamericano y al servicio del poder máximo del dinero, del dólar y de la hegemonía del dólar. Para eso es para lo que está puesto el sistema financiero mundial. Efectivamente, una criptomoneda no pasaría por las manos de una banca. Y eso les preocupa porque para poder ahogar a un país ellos necesitan frenarle las inversiones, créditos, préstamos, incluso para pagar alimentos que vengan al país. ¿Qué piensa la oposición venezolana de esto? Ahí están debatiéndose. Juntos podemos más. Nosotros. Ellos no. Voy a pasarle primero rapidito un video pequeño de Patricia Poleo hablando de estos candidatos irresponsables. Para que ustedes vean cómo están en Miami. En Miami es una locura. Por eso es que quiero que me mantengan por ahí el click de Larisa. Estuvo excelente. Excelente. Hace un histórico de lo que pasó, de lo que ha pasado en estos últimos días. Sobre todo, llama la atención que quienes estaban pidiendo a gritos, incluyendo al magro de la OEA, estaban pidiendo a gritos elecciones. Ahora no las quieren. ¿Por qué será? Vamos a ver el primer video. Patricia Poleo y un señorito que luego lo vamos a ver completico. El análisis que hace. Rueda. ¿Qué ha pasado en esta semana? ¿Qué ha hecho el mundo con respecto a Venezuela? Colombia. Ese no es. Dije. Candidatos irresponsables. El video dos. Ese todavía no. Ese video es el que voy a pasar y no voy a comentar. ¿Tienen el video dos? ¿Ya listo? Ajá. Síganle la secuencia a la cosa. Rueda. Muchas veces la posición crítica o de reserva es por falta de información. Entonces eso, de alguna manera hay que resolverlo. Y eso no se resuelve sino con el contacto directo. Se resuelve a través de programas como estos. Que tengan mucha sintonía. Él habla de que en los programas de televisión, él va a hacer campañas en la televisión. Así que bueno, vamos a pedir la producción de aquí, del programa que invite a Henry Ramos a nuestro programa. Porque a mí no me vas a decir gente que este programa no se ve. Entonces, y además, no solamente te ven aquí sino que después te va a poner Diosdado cabello en el Canal 8. Así que nosotros te vamos a invitar a que vengas a este programa si sea vía Skype para que no tengas que tomar un avión porque entonces el señor no va a visitar a la gente, no va a hablar con la gente cara a cara sino que él va a ir a los programas de televisión y con eso va a hacer campaña electoral. Oye, muy interesante, no es posible que la comunidad internacional esté más claro que aquí en los partidos de oposición. Es una vergüenza, es una tragedia. Estados Unidos, el grupo de Lima que está conformado por una cantidad de gobiernos, Canadá, la Unión Europea y resulta que es tan clarísimo de que esta es, no se puede ir a una elección adelantada, anticipada, convocada por una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal. Entonces, lo que estábamos esperando hoy, mejor dicho, ayer, es que salieran a decir que una Asamblea Nacional Constituyente no puede convocar a elecciones. Lo que hemos visto hoy y ayer es que se han lanzado una cantidad de candidatos, oye, que realmente lo que dan es pena ajena. Yo les voy a decir una cosa cuya información yo tenía pero ya la tengo confirmada. La gente se pregunta, todos los venezolanos, el mundo entero se pregunta, ¿qué fue lo que le pasó a Leopoldo López? ¿Cómo es posible que Leopoldo López que tenía el liderazgo que tenía en Venezuela, de repente, hizo mutis, silencio, se fue para su casita, ahí está con su bebé recién nacida y no dice nada, no emite opinión, no se revela contra nada de lo que ocurre? Bueno, la información es que el pacto, primero, que quien promueve esta mesa de negociaciones y de diálogo en República Dominicana y donde se acuerda esa asistencia a República Dominicana es en la casa de Leopoldo López. Que no es que a Leopoldo López lo engañaron, no, sino que el chantaje es que Henry Ramos Alub va a ser presidente y lo va a nombrar vicepresidente de la República. Porque tú sabes, Leopoldo, tú estás muy joven, yo mando primero y después te dejo el camino hecho para que seas tú el candidato y tú vas a ser el próximo presidente porque tienes tiempo para eso. Bueno, y el discurso y las palabras que uno oye de Henry Ramos lo que reflejan es una gran irresponsabilidad y una ambición de poder demasiado obvia. Eso no es nada, ese es el abreboca de lo que hay ahí adentro. Mire, ellos han hablado de unidad, de las señales. Yo no sé si ustedes recuerdan la coordinadora democrática y todos los puntos de unidad que tenían. Uno de los que se quejó de las elecciones cuando Maduro agarró y le dijo vamos a elecciones, pues, o sea, con la Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión. Vamos a elecciones y vamos a elecciones. Se acabó, pues. Y vamos ahorita. Para luego es tarde. Y uno de los que se quejó fue Enrique Capriles. Hasta donde yo sé, Enrique Capriles estuvo metido en la reunión en esta última reunión hace dos, tres días con todos los jefes de partido hablando de las elecciones y hablando de las candidaturas. Claro, que hay un problema grave que tiene Leopold, que tiene este Enrique. Está inhabilitado y me dicen las malas lenguas que estuvo en esa mesa como invitado como, más o menos, como poner una mesita y vamos a sentarte ahí. Pues tipo, no tiene nada, no puede hacer, él no puede optar ahorita ni siquiera para la candidatura de una junta de condominio. Ni siquiera para eso. Y obvio, se aparece allí porque hay otra cosa. Primero justicia. andaba pero negado y decía nosotros no vamos a ir a esas elecciones y tal. Hay una propuesta que hace Guanipa. Dijo que ponían como la mesa de unidad, la tarjeta de la mesa de unidad no sirve, simple, no va a ser, no va para las elecciones. Dijo, nosotros ponemos la tarjeta de Primero Justicia. Llámalo pendejo. Ahora, fíjense bien, oído al tambor, este video dura unos cuantos minutos. Pero, por primera vez debo decir que Patricia Poleo es chavista. Y el que la acompañaba también. Porque no, no le pierdan pisada a todo el análisis que hacen los dos. Yo no voy a emitir opiniones, me voy a hacer así cuando termine ese video. Si digo, diré alguna cosita que otra. Pero de verdad, Patricia, desde acá me saludo a ti y al compatriota. Al compatriota que estaba al lado tuyo. no he visto un análisis mejor de lo que es la oposición venezolana. Vamos a verlo. Rueda. ¿Qué ha pasado en esta semana? ¿Qué ha hecho el mundo con respecto a Venezuela? Colombia retiró a su embajador. Alemania lanzó un comunicado tan duro. Yo no había visto la cancillería de verdad no había visto a la cancillería alemana tan activa en un tema en Latinoamérica como con el tema venezolano. Lo que ha ocurrido con España la declaración de personas no gratas en contra del embajador en Venezuela y la correspondiente respuesta expulsando prácticamente a Mario Iseá de España. Cuando tú revisas todo eso a mí me llama mucho la atención que inclusive el propio gobierno colombiano ha dicho que no va a reconocer el resultado de esas elecciones ¿cómo es eso que el mundo todo el mundo todo el mundo rechaza las elecciones pero la supuesta oposición venezolana está inquiriendo candidatos ¿cómo se entiende eso? Yo he llegado a la o sea tratando también porque eso que tú dices de que uno a veces quiere tirar la toalla es verdad porque uno dice caramba pero para ¿dónde va esto? Y yo creo que quizás sea bueno que anden lanzándose todos candidatos porque yo creo que el siguiente paso cuando la gente pregunta sobre la cuestión de las sanciones yo creo que el siguiente paso en las sanciones es de verdad darle la estocada al sistema que conforman el régimen y la falsa oposición y cuál es ese golpe que empiecen a sancionar a los falsos opositores también los venezolanos que estamos fuera de Venezuela debemos empezar a exigirle debemos empezar a hacer la labor de esclarecimiento a las autoridades de los países en los que estemos diciéndole mire ese señor que usted recibe allí como opositor ese no es opositor ese es Enric Ramo Jalú que usted recibe en las reuniones de la Internacional Socialista ese no es opositor ese es Julio Borre que anda de canciller en canciller ese no es opositor para empezar a ver lo que necesitamos ver que lo sancionan ellos también cuando nosotros veamos y yo espero que ese futuro no sea tan lejano cuando nosotros veamos que le prohíban las mismas sanciones que les prohíban la entrada a los Estados Unidos y a Europa y les quiten los bienes y les cierran las cuentas y les confisquen el dinero que tienen a Henry Ramo Jalú a Julio Borre y a todos los demás personajitos ahí vamos a empezarlos a ver pero mientras eso ocurra Patricia vamos a ver cosas más impúdicas de las que ya hemos visto yo esta semana creo que la gente de Primero Justicia ha roto el estupidómetro o sea la cantidad de barbaridades que esa gente ha hecho esta semana ponme eso en el título del segmento por favor PJ confió el estupidómetro ponme eso en el título del segmento ajá por eso ponemos al servicio de todos los venezolanos al servicio de todos los venezolanos la tarjeta de Primero Justicia para defenderlos en las calles y para defenderlos como un instrumento que pueda rescatar la democracia y la libertad bueno hoy queda en evidencia hoy el 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 voluntad popular se ha convertido en una cajita feliz vacía o sea tú destapas esa cajita feliz y no tienes ni las papitas ni la hamburguesa ni el refresco ni el muñequito una estafa lamentablemente y cuando tú revisas lo que ha hecho el Primero Justicia mira Primero Justicia tuvo esta semana cuatro barbaridades uno lo primero que hacen es salir y decir que igual que voluntad popular que ellos no van a validar su tarjeta porque no se van a prestar para eso y que hay que validar la tarjeta de la MUD sale el Tribunal Supremo y dice la tarjeta de la MUD no va y ellos salen de esa forma desprendida a decir bueno no nosotros vamos en rebeldía pero vamos y ponemos al servicio de la unidad nuestra tarjeta eso en primer lugar en segundo lugar esta semana Richard Mardo que es dirigente de Primero Justicia también salió a hacerle una invitación o una exhortación o una amenaza al fin y al cabo no se que fue a Lorenzo Mendoza invitándolo a ser candidato imagínate tu y después sale este muchachito Miguel Pizarro y lanza una frase que me parece sumamente peligrosa y tengo que ponerle la vista a Miguel Pizarro porque él es comunista anda vestido de amarillo pero él es comunista el señor sale y dice que él está convencido de que el camino para enfrentar al régimen es que la mesa de la unidad y los partidos que la conforman aúnen esfuerzos y unan sus candidaturas y sus precandidaturas con el chavismo disidente que es lo que está diciendo Miguel Pizarro Miguel Pizarro está diciendo que la MUD y sus partidos que la conforman deberían llevar probablemente de candidato a algún chavista disidente como por ejemplo a Rafael Ramírez como por ejemplo a Miguel Rodríguez Torres como por ejemplo a Alcalá Cordones o a cualquiera de los malandros esos que Miguel Pizarro conoce muy bien porque él como buen comunista que fue que es y como hijo de comunista que también es estuvo bien cerca de todas esas crápulas cuando estuvo en el partido Podemos cuando Podemos todavía era un partido chavista así que no venga el concuento Carlos Ocaris todavía cree es una cosa impresionante cuando el mundo el mundo entero las sociedades alrededor del mundo han dejado de creer se han convertido en ateas ya la gente no va a las iglesias la gente ha abandonado la religión Ocaris todavía cree yo no sé qué es lo que le pasa a Carlos Ocaris cuál diálogo a todas estas el gran problema está en que tenemos a una clase política que todavía alguna gente asume como opositores y no lo son son una falsa oposición y lo han demostrado que sufren y padecen del electoralismo o sea cuando le hablan de elecciones pues se les olvida todo lo demás son capaces de vender a la mamá de entregar a la mujer de regalar a los hijos de lo que sea para irse a su carnaval electoral cuando el propio Henry Falcón que es un impúdico bueno patológico ha salido a decir que bueno que no se va a medir en primarias que él va a ir por consenso y que él va a ser candidato como ha salido todos esos precandidatos candidatuchos Claudio Fermín que es amigo de uno pero yo lo lamento Claudio Claudio hasta cuando vas a ser candidato tú Claudio ya hasta vuelo bueno y Andrés también Andrés Velázquez Andrés Velázquez no fue el tipo que le robaron las elecciones en el Estado Bolívar y dijo que él se iba que bueno que él iba a hacer lo posible lo imposible por recuperar el triunfo y no lo logra porque yo me imagino que la presión internacional se está haciendo mella porque bueno chicos yo no puedo creer que Henry Ramos con todo y todo no entienda lo que significa que él frente a la opinión internacional se lance en esas elecciones como candidato ¿no? no, no Henry tiene tiene un grave problema porque si Henry no se lanza de candidato lo votan de la casa ¿lo vota quién? ¿la primera dama? lo sacan de la casa porque él le prometió a Diana Agostino que yo iba a ser primera dama entonces bueno si él no es candidato lo votan de la casa él tiene que ser candidato como sea como sea como sea por el partido que sea bueno es capaz de ser candidato por Copa y si no le dan la tarjeta blanca bueno pero a esta señora la fiscal Topacio que no sé por qué país del mundo andará ahorita porque ella anda de gira ella anda ha hecho la señora Luisa Ortega ha girado el mundo más que Lady Gaga yo quisiera saber si esta señora dentro de todas las investigaciones que hizo ella nunca investigó la oposición porque anda hablando por el mundo de los chavistas que eran amigos de ella pero y de los negocios de la familia de Henry Ramos Alú de sus hijos de sus suegros de sus cuñados ella nunca investigó aquí nunca vive investigaciones por corrupción entonces ella tiene una selectividad una selectividad para señalar impresionante y ahora va por lo mismo Rafael Ramírez oíste Rafael Ramírez va por el mismo camino y algunos periodistas y algunos medios de comunicación haciéndose eco de eso es perfectamente yo estoy completamente seguro por ejemplo que Rafael Ramírez si regresa a Venezuela en medio de esa novela que están haciendo ahí de quien es un perseguido y tal el primero que lo va a entrevistar es Lady Miru y llega pero que las entrevistas sean tú sabes usted por qué es tan bueno señor Rafael Ramírez por qué usted sufre tanto por qué el gobierno lo persigue esas son las preguntas pero no por qué usted se robó esto tal negociación en la que usted participó dónde están los reales de Andorra no eso no se lo van a preguntar bueno bueno pero la gran pregunta que yo me sigo haciendo en este momento es y aquí es donde uno también tiene que hacer las críticas del caso es por qué razón Rafael Ramírez está fuera de Venezuela y ninguna ningún tribunal de los Estados Unidos ni de Europa ni de ningún país serio se ha dignado a moverse para castigar a ese señor por todas las barbaridades que hizo por qué ese señor disfruta de tal impunidad sí porque es que además hay gente señalada que tiene relación directa con él incluso familiar pero yo me imagino que eso viene yo me imagino que todas esas cosas vienen ahora a lo mejor él aquí se salvó a lo mejor cooperó dio datos detalles no sé lo que pasa es y esto es importante también que el enamoramiento que estos señores tienen y yo no sé si eso lo saben fuera de Venezuela sería bueno también explicárselo a tanto a tanto dignitario internacional que es que estos políticos viven de las elecciones claro porque las elecciones son la excusa para poder pedirle real a organizaciones internacionales a partidos aliados y a los pocos empresarios en Venezuela que todavía siguen manteniendo sinvergüenzura como esta aquí en Miami se matan se matan las organizaciones por ser quienes representen el sistema electoral aquí porque entonces empiezan mira necesito dinero para las movilizaciones necesito dinero para montar las mesas necesito y ahí las elecciones son platicas platican efectivo fresca y evidentemente de lo que viven es del martillo de martillar lamentablemente tenemos unos grandes tunantes en los partidos en las organizaciones que por cierto que se montan por fuera de que si la movilización de que dame para esto dame para lo otro de que si vamos a mover a tantos votantes de este sitio para el otro sitio donde hay consulado y tal y lo demás el transporte la comida los refrigerios y los pendones y los volantes y la cosa y las franelitas y hay una cantidad de gente viviendo esa sinvergonzura cuando a esos entramados les llegue la justicia internacional y empiecen a haber sanciones y queden desnudos ahí vamos a poder ver y vamos a sentir la necesidad de buscar de verdad una nueva dirigencia política desinfectada de toda esa sinvergonzura camarada poleo y el camarada Daniel Lara Faría se fijan que no hay nada que agregar no se pelaron en nada vale se fijan que es un grandísimo negocio lo que tienen ellos en Estados Unidos grandísimo negocio miren yo tengo que tengo que revelar algo yo he visto vean ustedes para acumular el expediente contra el país yo he visto muchachos que nunca ni siquiera se han metido en política para nada y tú sabes lo que le piden a los amigos mándame un correo amenazándome me manda un correo me amenaza dice que que tú eres un así mismo tú eres un maldito escuálido te voy a matar entonces ellos se llevan donde se presenten en España en Estados Unidos se llevan un correo que se lo mandó un amigo tal cual especificado se lo mandó un amigo lo presentan allá y parece que esa es una de las pruebas para asilar para darle asilo político al venezolano que se va de aquí ustedes me creen eso pues esa es una de las pruebas que piden tienes que confirmar que tú eres un perseguido político entonces tú sabes cuál es la prueba un correo una nota de voz una un 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 mensaje de texto donde le dicen maldito escuario te vamos a matar vean ustedes lo grave y eso es para ir acumulando hacen una lista de yo no sé cuántos venezolanos que están en el exterior desplazados por violencia de los chavistas contra ellos iba a hablar algo hoy y voy a ver si espero el mensaje sobre esa supuesta persecución de los venezolanos que hay en Colombia vean ustedes hasta en una plaza se metieron se metieron como 700 o 500 este venezolanos y la y la la media colombiana porque hay muchos venezolanos que están maltratando en Colombia los están maltratando en Ecuador los están maltratando en todos lados al llegar ya los acusan rápidamente de chavistas porque parece que ese es ese es el ya voy ya voy ya voy ya voy me está llegando la información no no yo estuve viendo hoy y hablan de 500 a 600 en una cancha en una cancha si es de 500 a 600 no hablan de 100 hablan de 500 y 100 en Cúcuta ¿ves? hoy no vamos a hablar de eso lo vamos a hablar el martes porque el martes da cifra hay cosas con las que el gobierno colombiano está mintiendo mintiendo y sobre todo con lo que está mintiendo es con la cantidad de venezolanos que supuestamente se han ido a Colombia empezando ahí luego la utilización en todos estos países en España con el señor Mariano Rajoy en Miami que ya incluso no lo quieren no quieren que venga más gente porque es demasiada gente para poco real que se está repartiendo los reales que se reparten es a ver quién habla más paja del gobierno quién habla más paja de Maduro o quién presenta pruebas de supuesta persecución política y ustedes saben por qué les digo eso todas las pruebas que ellos presenten y vamos a ser claro el gobierno norteamericano lo sabe todas las pruebas que ellos presenten allá correo nota de texto mensaje de voz pueden ser fácilmente ubicables aquí quien envía un correo se le ubica por el ID quien manda un mensaje amenazante se le ubica por el número de teléfono incluso y eso lo saben los norteamericanos se les puede se les puede este reconocer rápidamente incluso hasta por la celda se puede saber de dónde vino ese mensaje ah pero esa es prueba suficiente ya para engrosar el expediente contra Venezuela esa es suficiente prueba y más sinvergüenza es el venezolano que se va y pide eso más sinvergüenza es que llega allá entonces le dicen ¿cómo vienes tú? no vienen a trabajar no no yo vengo de asilado político porque soy un perseguido político es una cosa terrible terrible bien seguimos con lo de los candidatos el martes vamos a hablarlo de Cúcuta el gobierno colombiano ahí va va a salir el vicepresidente norteamericano de una gira ordenado por Donald Trump porque vino con la con las tablas en la cabeza desde Europa y va a tirarse una gira por Latinoamérica la presión es o sea la decisión es están deshojando la margarita intervención o profundización de las sanciones la intervención dudo que esté en agenda y hago una explicación muy clara ningún gobiernito de los que puedan apoyar a Estados Unidos en una intervención me gusta que estoy hablando de gobiernito no de los locos que están en Miami pero ningún gobiernito del hemisferio va a acompañar en esa aventura al gobierno norteamericano sin ver sin poner sus barbas al remojo porque lo que hoy pase con Venezuela puede pasarle a cualquier país ¿por qué Brasil no ha hablado nada de las elecciones del presidente Nicolás Maduro? eso lo aclaró la misma Larisa en el click ¿por qué no ha hablado? bueno porque el que tienen de presidente fue por un golpe de estado un golpe de facto desde el Congreso Brasilero y que ahora ratifican teniendo en las manos los jueces todo el poder de la oligarquía en contra de Lula sabiendo que Lula iba a ganar las elecciones le ratifican el juicio cosa que puede pasar en Argentina también y que puede pasar en Ecuador contra Rafael Correa la oligarquía latinoamericana está en este momento activadísima activadísima para evitar el retorno de gobierno de izquierda en el continente pero no están contando con algo no están contando con los pueblos y eso sí es grave eso es muy grave porque la única manera de que ellos mantengan sostengan poder es a través y ahí sí hay que decirlo de una dictadura militar o de una dictadura de grupos de derecha o de una dictadura paramilitar es la única manera no hay otra por eso digo que no creo que acompañen a Estados Unidos a una locura como la intervención por más rastreros y lamebotas que sean los presidentes de estos gobiernos de todos modos de todo hay en la viña del señor uno nunca sabe ah por cierto Daniel Lara Faría dice algo ahí que llama la atención dice que le pasa a Ocarís que ahora se metió a creyente vean ustedes el talante de estos señores que hasta hasta la fe que es la que utilizan porque la están utilizando aquí en una entrevista que le hicieron a Henry Falcón habla de involucrar a la conferencia episcopal en la elección del candidato para la unidad que dicen ellos que tienen que no hay ninguna unidad y eso está roto de hace tiempo o la utilización de rectores me imagino que estará virtuoso y y la rectora de la universidad central la rectora vitalicia por cierto de la que hablaba de tiranía del comandante Chávez y es vitalicia en el puesto de de rectora de la universidad central vamos a ver ahora los candidatos rueda estamos hablando de los partidos de la mesa de la unidad incluso más allá de ellos entiendo que ayer hubo una reunión entre diferentes dirigentes de la oposición creo que fue convocada por Ramón Guillermo Beledo de acuerdo a lo que me informaron tú asististe a esa reunión sí claro estuvimos estuvo Henry estuvo Capriles estuvo Julio Borges Enrique Márquez Ramón Guillermo bueno estuvimos allí debatiendo y discutiendo y hoy se retoma la reunión el tiempo lo más rápido posible ahora nosotros arrancamos arrancamos con una precandidatura como también lo ha planteado el país en Ramos Alud con toda legitimidad como lo ha planteado el propio Andrés Velázquez con toda legitimidad como también lo ha planteado Claudio Fermín que anda recorriendo el país con toda legitimidad tú dijiste hace poco aquí mismo que la MUD estaba muerta claro dijimos la MUD ha revivido la MUD bueno estamos en pleno proceso de rescate recuperación de la unidad a los fines que podamos asumir con éxito este desafío que tenemos por delante hoy tenemos con nosotros a Henry Ramos Ayup él es el secretario general de Acción Democrática bueno y precandidato por ahora a la presidencia de la república ¿no? ¿cómo estás Henry? ¿cómo te va? bienvenido no voy a caer en provocaciones no estamos hablando de la campaña todos los factores de la oposición que hemos dicho y no de ahora sino desde julio del año pasado cuando suscribimos el documento que anunciamos al país donde se contemplaban los lineamientos del futuro gobierno etcétera etcétera que el candidato sería escogido en elecciones primarias incluso puede que haya otros no quisiera pensar en esa eventualidad que estén pensando una vez que la que se hagan las elecciones primarias y que se escoja por votación directa de la gente al candidato presidencial de la oposición que alguien esté pensando en lanzarse por fuera porque la verdad es que quedaría hecho polvo cósmico ¿hay gente pensando eso? no sé prefiero no meterme en Honduras por ahora pero creo que la dinámica y la racionalidad que debe privar en todos los aspirantes en este proceso no está de más hacer estas observaciones ya tienen un candidato que es el diputado Ramos Alú es indiscutible que si en ADN nos toca escoger Henry es el primer candidato que se postularía y fueron y se sentaron como unos corderitos menos que le rindan cuentas al país ahora esos mismos son lo que van a estar llamando a validar el narcofraude no es inconcebible hay una cosa que dice en esa entrevista que le hacen a la hermana de Pedro Carmona que ella debe ser ya presidenta vitalicia de Acción Democrática y ella allí dice cuando antes de que le hagan la pregunta de quien va a ser candidato que obviamente el candidato a Acción Democrática es Henry Ramos pero ella al principio dice que la juventud es el futuro de la política venezolana es el futuro del país coño si la juventud es el futuro del país Henry Ramos debe ser un carajito de adolescente para ser presidente de la república ¿no? uno nunca sabe ¿no? uno no puede estar hablando de cosas ¿no? a lo mejor es el espíritu de Ramos Ayuso se siente espiritualmente joven bien para culminar vamos a ponerle porque la más afectada yo he llegado a pensar que a María Corina hay que hacerle unos exámenes psicotécnicos una cosa así porque María Corina está yo estaba chequeando todos los videos de María Corina mira tiene uno por cada por cada cosa que pasaba todos están llenos de odio pero un odio feroz feroz y es de entenderlo todos estos señores que están en Estados Unidos que por cierto Radio Caracas Televisión y Globovisión la de Ravel se mudó toda para Miami anclas periodistas todos están en Miami todos incluyendo Orlando Urdaneta perdón Orlando Urdaneta que era de Globovisión por cierto tuvo un programa en Globovisión que se fue a Costa Rica y parece que no le gustó la cosa en Costa Rica o sea parece que no y se fue otra vez se fue otra para Miami le dieron le dieron le dieron un programa que supuestamente es de entretenimiento y de entretenimiento no tiene nada pero todos absolutamente todos los anclas de Radio Caracas Televisión hay un odio profundo en Miami un odio terrible yo no le de verdad y hay como una especie de cacería de bruja yo no le le recomiendo a ningún chavista o una persona que vive en Miami que tenga algún tipo de simpatía con Chávez no le recomiendo que la haga pública en Miami o que le tenga alguna simpatía al gobierno de Nicolás Maduro no le recomiendo que lo haga público Miami no solamente es el antro del anticomunismo anticastrismo o sea enfermizo sino que se ha ido convirtiendo en el antichavismo pero a niveles muchísimo más más duros que el anticastrismo es terrible lo que se ve allí de todos modos vamos a aplicarle yo creo que nosotros deberíamos hablar un día de esto con el presidente Nicolás Maduro para montar una misión que se llame misión loca Luz Caravaggio creo que sería bien bien bueno aplicarla porque es que María Corina cuando supo que todos estos estaban metidos se lanzaron a candidato ella creo que no recordó que fue una de las impulsoras de la constituyente ¿la recuerdan? lo que pasa es que después se dieron cuenta que con la constituyente no iban a ningún lado y fue otra de las que propuso elecciones ya elecciones ya ahora que hay elecciones va al contrario en contra de los candidatos y en contra de la del en contra de la misma oposición en contra del gobierno vamos a verlo rueda y bajo ningún concepto podemos caer en una nueva trampa que claramente lo que busca es darle legitimidad al régimen y decir ah Maduro participó en unas elecciones donde acudió la oposición y bueno resultó electo todo el mundo sabrá que hubo fraude todo el mundo sabrá que fue en ocupación militar todo el mundo sabrá que no son elecciones pero eso lo que busca es legitimarlo eso no lo podemos permitir por eso hoy repito nuestra ruta nos lleva a lograr como objetivo de esta fase elecciones presidenciales adelantadas y bajo ningún concepto podemos caer en una nueva trampa que claramente lo que busca es darle legitimidad al régimen y decir ah Maduro participó en unas elecciones donde acudió la oposición y bueno resultó electo y en la constitución están esos mecanismos vía una constituyente vía una enmienda tenemos allí los mecanismos de urgencia de crear un verdadero diálogo político genuino para renovar ese pacto social en el cual todos los venezolanos todos los que hemos adversado y también los que han apoyado este régimen podemos encontrarnos como ciudadanos como ciudadanos yo repito nosotros tenemos ya nuestro candidato siempre ustedes busquen el suyo pero yo entiendo la preocupación de María Corina tan loca no está vean esto este es Vargas la validación de Primero Justicia me lo acaba de enviar un camarada mira acércate un poquito más papá acércate un pelito más este es hoy en Vargas esta es la validación de Primero Justicia y de Acción Democrática mira este es Primero Justicia y Acción Democrática en esto yo entiendo la preocupación de ellos la entiendo perfectamente pero es que tienen un problema ni por golpe ni por elecciones tienen que participar ¿cuántas veces nosotros no le hemos dicho a la oposición venezolana que tiene que tener un discurso que convenza y no acudir a la violencia su agenda no puede seguir siendo la violencia y otra cosa no pueden seguirle mintiendo a su propia militancia ponme a tiro a Larisa del día de hoy no pueden seguirle mintiendo ustedes no pueden hablar para atrás y para adelante no, no voy a elecciones pero si voy no, no voy a ser candidato pero si soy no, no, no no hay guarimba pero si las hago o si las financio o si las las provoco o si las apoyo por detrás porque la gente se da cuenta ustedes no pueden seguir diciéndole a su militancia una cosa y haciendo otra yo no sé hasta cuándo se le ha dicho es más de hecho cuántas veces se le ha dicho a ustedes que hagan un plan de gobierno que sea creíble porque no pueden hacerlo es simple porque ustedes tienen al departamento de estado atrás por eso es que cuando nosotros hablamos de qué es lo que está en juego está en juego el país y ellos lo saben ellos saben que Estados Unidos anda pero ansioso Donald Trump compañía y yo no digo Donald Trump es lo que está detrás de Donald Trump andan locos por meterle mano al país y no van a poder no van a poder Donald Trump tiene que entender primero respeto que no se lo tiene ni él mismo ni él mismo con todas sus locuras que en un momento le fueron simpáticas a una parte de los Estados Unidos en este momento están volteando y viendo un tipo que está loco está loco vemos a México que no solamente apareció el representante de México apareció hablando paja ahí en Perú sino que también retiraron a su gente de la mesa de negociación de diálogos en República Dominicana pero que es México cuánto no se le ha faltado respeto a México al pueblo mexicano ¿cómo es posible que hace poquito poquito venga Donald Trump y los llame países de mierda y que se niegue a firmar un decreto de unificación o por lo menos de encuentro de las familias entre los que están en Estados Unidos los pocos que ellos han certificado como posibles residentes con sus familiares en México o en otros países de América Latina la pregunta es ¿quién viola los derechos humanos? cuando tú desconoces íntegramente a una población o minoría en Norteamérica que llega ya para dentro de unos años va a ser el 50% de la población norteamericana esta minoría lo que ellos le llaman minoría latinos afroamericanos hindúes árabes y a todos ellos los hace usted entra en una ciudad norteamericana y ves claramente claramente ves cómo discriminan incluso sectorizan por etnias por razas latinos afroamericanos barrio chino hindúes crean las condiciones crean las condiciones racistas en una en una ciudad y los suburbios de los blancos arriba observando a toda la plebe y ellos no se habrán dado cuenta que va a llegar un momento en que el mismísimo pueblo norteamericano sobre todo ahora mismo con una relación y yo hablo del pueblo norteamericano con una relación digamos una relación estrecha con latinos con otras razas que se está dando cuenta de que hay una hay una élite racista lo que le llamamos nosotros la supremacía blanca que es la que gobierna que ustedes creen que pasó con el gobierno de Obama a Obama y lamentablemente hay que decirlo es un traidor a su propia raza a Obama le hicieron imposible los dos periodos presidenciales ¿saben por qué? porque el WAF dijo yo acepto una vez que haya sido este presidente de los norteamericanos que haya llegado pero en Estados Unidos era impensable que llegara un afroamericano a la presidencia norteamericana le hicieron la vida imposible lo desprestigiaron hasta decir ya está siendo él un lamebotas del mismo sistema que le ordenaba para que nunca más regresara un afroamericano a la presidencia a la presidencia de los Estados Unidos alguna vez digamos usted un Marco Rubio Marco Rubio fue precandidato para tratar de llegar a la presidencia de los Estados Unidos no sabe lo que hace no se lo iban a permitir el sistema norteamericano el sistema norteamericano aparte de ser un capitalismo salvaje un sistema racista todos los venezolanos que van allá y le rinden pleitesía y llaman incluso a la intervención descaradamente y peor que los norteamericanos blancos que llaman a la intervención de su propio país son despreciados por esta clase dominante son despreciados los maltratan los tratan como minoría los tratan como dicen ellos de baja calidad entonces tú ves que ellos mismos asumen como propio el lenguaje del de la de las de las clases dominantes ve a Carratú Molina y se los voy a presentar ahora con una vaina que es la locura de lo que están hablando en Miami con tal intervenga desde Molina Tamayo Carlos Ortega y y Carratú Molina y Carratú habla que cuando tú ves el contexto de lo que él está hablando allí es un tema absolutamente racista racista pues y luego luego lo explicaré con más calma vamos a repetir el clip de Larisa y quiero repetirlo porque es exactamente lo que está pasando esas contradicciones internas dentro de la oposición esas contradicciones que incluyen a los alta talanquera y que demuestra escuche bien lo que les voy a decir los alta talanquera camarada el traidor no lo quiere ni al que traicionó ni al que él cree que lo va a aceptar después de ser traidor ellos andan siempre como ustedes saben cuando ustedes llegan a un aeropuerto internacional hay un espacio que es de tierra de tierra que no es de nadie que no es ni del ni del país ni del avión que te vas a montar ni del país o sea es una tierra de nadie bueno ahí es donde están los traidores ahí es donde están los traidores vamos a ver el clip de Larisa que estuvo perfecto muy bueno rueda hola soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital acompañame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un click cualquier decisión tomada por la asamblea nacional constituyente es un mandato sagrado porque así lo establece el artículo 349 de nuestra carta magna los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente el propio de juzgado cabello propuso el día martes ante el originario que se convocan en elecciones presidenciales en nuestro país para el primer cuatrimestre de este año no reviste ninguna sorpresa la convocatoria la BBC escribía el 2 de enero que por diversas razones el calendario electoral venezolano ha sufrido numerosos cambios en los últimos años el propio maduro fue electo en unos comicios celebrados en abril del 2003 fin de la cita la aprobación de la convocatoria fue celebrada por el presidente maduro en su página en facebook él escribió a más sanciones más elecciones para venezuela el presidente también convocó a un gran congreso de la patria que se va a hacer el 4 de febrero para elegir al candidato presidencial bolivariano y establecer un plan de gobierno 2019 2025 y anunció el día miércoles su candidatura a la presidencia la oposición no recibió con beneplácito esta decisión de la asamblea nacional constituyente y hoy nos proponemos realizar un recorrido por los distintos momentos en los que la oposición venezolana y sus aliados extranjeros realizaron llamados a elecciones presidenciales que ahora rechazan un mes clave fue en marzo del 2017 todos hicieron públicos sus deseos de unas elecciones adelantadas en el país los planes fueron sellados por las declaraciones de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz la conspiración alcanzó su punto cumbre en abril de ese año bajo la exigencia de elecciones ya la oposición inició una sangrienta cruzada disfrazada de manifestación pacífica y la guerra tuvo costos políticos en el año 2016 Ramos Alup decía estar listo para ser candidato si en la oposición hay elecciones yo soy candidato presidencial y si resulto electo pues seré presidente y la idea de lanzarse se mantuvo hasta el 2017 después de que la ANC anunció la convocatoria a elecciones el dirigente de acción democrática declaró que el adelanto de elecciones es poco democrático y no es una convocatoria electoral porque está por vencerse el periodo del presidente no sino que se anuncia la celebración de unas elecciones como una represalia la tesis es poco sostenible porque el presidente Maduro fue electo en abril del 2013 y sería muy raro castigarlos yendo a una contienda electoral contra Alup juega un largo prontuario como dirigente de acción democrática aquel que leyó el decreto de suspensión de garantías constitucionales y también le desfavorece un poquito su propia gestión como presidente de la asamblea nacional su único mérito fue sumergir al parlamento en desacato e inutilizarlo en marzo del 2017 Julio Borges anunció que el candidato presidencial de primera justicia sería el eterno perdedor Enrique Capriles Borges se mostraba muy confiado ante el micrófono y declaraba si el gobierno va a elecciones pierde si lo hace está caído como sabemos Capriles está inhabilitado porque sobre él pesa una medida de la Contraloría General de la República por ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador durante los años 2011 2012 2013 y también actuación negligente al no presentar el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013 ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda durante 15 años no va a poder participar de elecciones pero además una nota publicada en agosto por Globovisión citando al diario El Globo de Brasil indica que el exdirector de Odebrecht en Venezuela hizo serias revelaciones que lo vinculan con financiamientos por parte de la constructora y habría recibido 15 millones de dólares por medio de empresas dentro y fuera de Venezuela no es responsabilidad del chavismo que la opción presidencial de Primero Justicia acumule acusaciones de corrupción tampoco que la tarjeta del partido político requiera validación como otros cinco partidos opositores un proceso que implica la recolección del 0,5% del padrón electoral en dos estados aunque el movimiento de derechas convocó a su militancia a validar la tarjeta de la mesa de la unidad democrática tal vez con la intención subyacente de apropiarse de la coalición ante el CNE realizaron la solicitud de renovación de nóminas así que el altruismo de la propaganda no entra en la tolda amarilla sin embargo el TCJ ya emitió una sentencia donde ordena al CNE excluir el proceso de renovación de partidos políticos convocados para este fin de semana a la mesa de la unidad democrática para evitar que se incurra en la doble militancia que está prohibida en nuestro país en noviembre del año 2016 el dirigente de primera justicia Carlos Ocariz en su condición de vocero de la MUT dijo que entre la lista de peticiones para negociar con el gobierno se planteaba el adelanto de las elecciones ante el parlamento en desacato Julio Borges insistió en esta petición entonces llevada entre rezos y sin penitencias al enviado de Dios en la tierra la MUT exigió nuevamente una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para el 2018 el 15 de noviembre del año 2017 Juan Pablo Goanipa dijo que el partido tenía una propuesta de ruta para la elección presidencial pautada para el 2018 en diciembre del 2017 Enrique Capriles ante una posible candidatura presidencial de Lorenzo Mendoza aconsejó al empresario que se cuidara de las personas que lo estaban alentando a incursionar en la política dirigir un país no era lo mismo que dirigir una empresa no, no, no tenga cuidado porque si se lo están asomando no es con buenas intenciones se lo digo yo tras la convocatoria de la ANC Richard Mardo dirigente de Primera Justicia y reconocido a nivel nacional por aceptar financiamiento ilegal vía transferencia suplicó a Lorenzo Mendoza que aceptara ser candidato presidencial Juan Mateus reveló que el candidato a las presidenciales por el partido Primero Justicia será Juan Pablo Guanipa y para la situación hay una vieja canción de Franco Evita seré un buen perdedor el mundo no cambiará Primero Justicia en realidad apuesta por una candidatura empresarial que esté en la guerra mi pana y esté dispuesta a entregarle el país al FMI como ya veremos más adelante Juanipa en cambio es un dirigente pues prescindible o sacrificable para ellos en marzo del 2017 Lilian Tintori y Freddy Guevara del partido Voluntad Popular anunciaron que el candidato que ellos postularían pasaría Leopoldo López quien se encuentra bajo arresto domiciliario por los delitos de instigación pública daños a la propiedad incendio en grado de determinador y asociación para delinquir Voluntad Popular no presentó ante el CNE la solicitud de renovación de su tarjeta y Luis Florido declaró exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con la adecuada anticipación según la opositora Carla Angola Primero Justicia y Voluntad Popular estarían presionando a Lorenzo Mendoza para que fueran candidatos desoyendo a los consejos de Capriles la oposición pedía a gritos a fuego a decapitaciones elecciones ya y no tiene candidato mejor dicho tiene muchos ya Claudio Fermín Henry Falcón Ramos Alup y Juan Pablo Guanifa han sido anunciados como candidatos en este teatro del absurdo la oposición no está preparada para enfrentar unas elecciones previstas desde que inició el periodo presidencial que está por concluir el chantaje de las condiciones electorales es rellano en lo ridículo y como se les ha advertido de allá no se regresa con las mismas condiciones electorales ganaron en el año 2015 el Parlamento Nacional que inutilizaron y el año pasado ganaron 26 alcaldías y 5 gobernaciones una declaración ha sido más errática que en la anterior los descalabros de la MUT han dejado en ridículo a los más connotados representantes de la derecha internacional en febrero del 2017 Almagro participó de una conferencia en la que pidió elecciones inmediatas en Venezuela en marzo del 2017 amenazó con suspender a Venezuela de la OEA si no se celebraban elecciones a la brevedad pocos días después intentó manipular a la opinión pública diciendo que de una dictadura se sale con elecciones en abril difundió un video en su cuenta twitter en el que pedía elecciones en Venezuela en el mes de mayo colgó otro video en el que exclamaba la única salida viable a la crisis en Venezuela es convocar elecciones en junio dijo que dejaría su cargo a la OEA cuando se hicieran elecciones en Venezuela y durante el 2017 se realizaron tres vamos a la cuarta en un periodo de tiempo menor a un año y Almagro no ha cumplido su palabra en octubre remitió contra los opositores venezolanos por participar de un proceso electoral y perder a partir de ese momento hubo un punto de inflexión en Almagro porque públicamente comenzó a manifestar su inconformidad con sufragio y la palabra elecciones fue sustituida por sanciones el día 20 de enero el secretario general de la OEA dijo que la elección presidencial solo hundiría a Venezuela en seis años de dictadura resumen de Almagro de una dictadura se sale con votos pero si hay elecciones hay dictadura no sé si lo entienden él tampoco tras el anuncio de la asamblea nacional constituyente de convocar elecciones presidenciales en Venezuela Heather Nauert fue consultada sobre el tema inicialmente ella dijo bueno esto es nuevo para mí no lo creo no creo que sea una buena idea ciertamente la gente tendría que decidir y pues sí mi niña en eso consiste en las elecciones Reuters recogió las declaraciones titulando Estados Unidos dice que no es buena idea que Maduro se repostule en Venezuela lo que me resulta muy simpático porque la mala postulación fue Trump y realmente yo desconfío que desde la Casa Blanca nos puedan dar consejos a los venezolanos sobre quién elegir presidente ¿verdad? la misma vocera del Departamento de Estado emitió una segunda declaración oficial diciendo que los comicios presidenciales profundizarían las tensiones internas y que no reflejan las necesidades de los venezolanos esto es toda una revelación considerando que Estados Unidos ha presionado de todas las maneras posibles para que se realizaran unas elecciones que ahora declaran no desear tan atolondrados estaban que en medio de una declaración y otra el director de la CIA confesó estar detrás de las sanciones contra Venezuela lo que nos haría pensar ¿cómo queda Julio Borges ante esto? porque él es el gestor internacional de las sanciones otro hierro el vicepresidente de los Estados Unidos tuiteó dictador Maduro vuelve a privar a los venezolanos de elecciones libres y justas elecciones rápidas son antidemocráticas inconstitucionales y globalmente opuestas pero por favor este trino deambule de la ignorancia a lo ridículo porque de estas elecciones se saben desde abril del 2013 luego adelantaron que no reconocerán el resultado de unas elecciones que no se han efectuado ni siquiera el famoso grupo de Lima del que yo estoy convencida se trata un club de cata de cuisqui tendió la alfombra en la que se acostaron todos los perritos simpáticos Heraldo Muñoz canciller chileno leyó la declaración exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que correspondan lo curioso es que la presidenta de Chile osó pedir elecciones en Venezuela en junio del año pasado la declaración fue suscrita también por representantes de Argentina es decir del gobierno del mismo Macri que en abril del 2017 exhortaban a los países de la región a que convocaran elecciones en Venezuela como si los países pudieran convocar elecciones en otros países otro firmante de la declaración de los chulos de Lima es el gobierno de Colombia en el año 2017 tanto el presidente del ejecutivo como del legislativo colombiano pidieron elecciones en Venezuela en un acto de injerencia por supuesto se realizaron tres elecciones ANC regionales y locales ahora se convocan a presidenciales y ellos se oponen Santos confiando a los amos del norte desconoce el resultado de unas futuras elecciones la periodista Madeline García por cierto le preguntó si mantendría esa posición en caso de que ganara la oposición Santos no sabe responde entre los firmantes también se encuentra Perú aunque su presidente en octubre pedía elecciones en nuestro país en un acto de intromisión en asuntos internos lo mismo Costa Rica y del único país que realmente se esperaba la suscripción de una petición de suspensión de sufragios es de Brasil porque ya es ampliamente conocida la procedencia del mandato de Temer los mismos que durante años conspiraron de todas las maneras posibles para sacar a Nicolás Maduro del poder ahora le quieren un ratico más no solo porque la oposición carece de un candidato al menos por ahora sino porque este año están programadas varias elecciones importantes en la región lo que mantendrá liderazgo de derechas distraído en sus propias contiendas cuando se fajan me gusta porque yo también me fajo Zamuras de la Barrosa del Alcornocal de abajo ahora verán señores al diablo pasar trabajo mientras ellos reinciden en el odio y la violencia nosotros reincidimos en el amor y la esperanza hasta un nuevo clic que buena que buena digamos eh eh hice una descripción de todos los errores de la oposición venezolana no solamente de la oposición venezolana sino de los países que han venido pero como locos tratando de apoyar miren por ahí ya se está hablando a ver si lo tengo por aquí aquí está último minuto las 28 naciones que integran actualmente la Unión Europea iniciaron el proceso para expulsar a todos los embajadores de Venezuela de la Unión Europea en solidaridad con España a la vez que condenan la dictadura de Nicolás Maduro hay un tema que es bien interesante en todo esto indudablemente aquí hay una locura económica colectiva que incluye a la Unión Europea incluye a los Estados Unidos Canadá y a toda la derecha mundial hay un desgaste terrible y hay un miedo feroz a China y a Rusia un miedo patológico tienen un problema gravísimo por primera vez el sistema financiero mundial se ve amenazado por primera vez y no amenazado por una crisis que los pone a mutar los pone a ver cómo se resuelve la crisis del capitalismo no desde el año 2008 yo le he dicho varias veces la crisis del capital financiero va a pique y la hegemonía del dólar va a pique Venezuela tiene los recursos necesarios como para solventar los problemas norteamericanos y aquí no se van a meter que nos expulsen bien yo creo que estarían violando todas las normativas del derecho internacional uno ve a los alemanes que de repente se metieron aquí y están molestos y entonces ves a otros países que más bien manteníamos una relación normal ellos con su política y nosotros con la nuestra ¿qué dirán? voy a decir algo que dijo Diosdado el otro día ¿qué dirán los empresarios que tienen intereses aquí de la Unión Europea? ustedes verán nosotros tenemos países aliados y no crean que nos vamos a arrodillar amenacen hagan lo que hagan pero sería bueno a estos ciudadanos gobernantes que le siguen le siguen la colita al sistema financiero mundial no a Donald Trump Donald Trump es un títere sino al sistema financiero mundial ellos verán qué va a pasar pero sería bueno que cada uno de estos gobiernitos le pregunte a sus proveedores que son sus empresarios empresarios que tienen multinacionales y tienen transnacionales le pregunten qué pasa si llegan a expulsar a todos los embajadores de la Unión Europea pregunten en apariencia quedaríamos bloqueados no nosotros tenemos países aliados y países aliados que han crecido en medio de bloqueos también y se han convertido en países poderosos económicamente no crean que nuestro único mercado está ahí al norte ahora quieren ver qué es lo que se destila en Miami odio pero un odio terrible son gente que no tiene no tiene no tiene ciudadanía venezolana eso es mentira estos de venezolanos tienen el el la cédula porque nacieron aquí pero más nada vamos a ver esto rueda por eso yo insisto insisto con la diáspora y con los países amigos que la salida no está no está interna esta gente ha dominado completamente el panorama tipo Cuba entonces hay hay un un gobierno de terror que los tiene totalmente eh diezmados ahora eso sí en lo que se produzca una intervención ya usted como va a ver es más yo puedo apostar eso que el día después de la intervención no hay chavistas ni maduristas yo creo que la la gira que va a iniciar ahora sí eso no eh es muy importante realmente para los la situación que vivimos los venezolanos y que indudablemente que esta gira no va a ser un fracaso yo estoy me siento optimista que va a ser un éxito total ya vemos la posición que tiene Colombia en los actuales momentos exacto frente a la convocatoria de la asamblea nacional cubana a las elecciones presidenciales y la posición que asume no solamente Colombia sino los distintos países de la región del norte y de la comunidad europea de tal manera creo que la mesa está servida para lo que consideramos de que la participación activa o decidida de países democráticos del mundo tiene que darse ya de una buena vez porque los venezolanos no pueden esperar más ni la comunidad internacional pueden esperar a lo más perdone la pregunta pero bueno la dictadura sale con votos bueno eso lo consideran algunos dirigentes políticos a quienes yo considero voy a utilizar una frase yo sé que no gusta mucho delincuentes políticos que dicen ser de oposición entonces como pueden hacer oposición se puede hacer oposición hay varias formas y maneras de hacer oposición pero es que no tenemos dime tú nómbrame alguien por ejemplo de esta unidad de la mesa de la unidad democrática que esté dispuesta a ser de oposición la única oposición es muy valiosa dentro de la oposición no si hay por supuesto que hay la única oposición que ha hecho la mesa de unidad democrática es transitar por una sola vía por un solo canal el canal electoral yo prefiero seguir pensando que es por ignorancia prefiero seguir pensando que es por ignorancia pero no puede ser pero por supuesto que le respeto su posición pero además yo respeto yo respeto la tuya pero no la comparto no puede tú no puedes decirme por ejemplo que Henry Ramos es un ignorante en política no puedes decirme que por ejemplo que Julio Borges es ignorante en política y te estoy mencionando dos nada más ¿qué le puede decir Henry Ramos o Julio Borges al pueblo de Venezuela? ¿qué mensaje puede darle Henry Ramos o Julio Borges a la comunidad internacional? ¿qué mensaje puede darle Henry Ramos o Julio Borges a los millones de venezolanos que nos encontramos fuera de nuestras patrias? claro pero lo que alegan quienes están haciendo política en el país es yo tengo en este momento dos opciones tengo la de participar o la de no participar si a alguien se le ocurre una estrategia diferente que me la diga aquí me lo dicen todas las noches bueno que yo no tengo otra opción sino estas dos quien tenga la solución para salir de este drama que me lo diga ¿cuál es la solución de Carlos Ortega? hay varias vías la primera opción para nosotros indudablemente la vía electoral un proceso un proceso unitario donde participen las distintas corrientes de opinión pero si ya los descartó a todos los sacó del juego eso sería la lógica si existiese democracia en nuestro país pero en Venezuela no hay democracia en Venezuela tenemos dictadura eso está descartado otra sería una alianza cívico-militar están preparando un equipo de inteligencia y contrainteligencia para detectar individuos focos pequeños y reprimirlo o eliminarlo inclusive universidades pero Vicente lo que usted está diciendo dije que era una primicia lo sé lo sé y le agradezco la confianza yo creo que tengo que decirlo porque si no y yo guardármelo significa que yo soy copartícipe de eso yo no puedo yo no puedo dejar de decirlo así se se sorprenden las personas se amedrenten un poco más o mucho más pero tenemos que saber que estamos pisando tierra peligrosa usted nos está diciendo lo que tanto teníamos y otra cosa que no hemos hablado casi nadie habla es que se prepara el estado comunal que es la copia exacta de lo que ocurre en Cuba pero modernizado es basado el estado comunal donde la autoridad viene del hombre más bajo en el barrio por ejemplo yo estoy hablando con unos cubanos todas las elecciones y todo el proceso político interno el que dirige a los grupos de reacción en los barrios en Cuba es el barrendero de la calle es el policía de la esquina es el servicio el mecánico del barrio el que tiene menor nivel allá la cosa es mucho más difícil pues Venezuela puede ser policía puede ser un muchacho en una cuadra que te amedrente a todo el mundo y reduzca a todas las personas bajo amenaza ya se han metido en edificios ya han vaciado edificios porque son apoyan o reciben los muchachos lo que llaman los guarimberos así es que es la única expresión que tiene el venezolano en este momento le pregunto algo porque dentro de este panorama que usted nos describe en el que se preparan para crear una institución de asesinos mucho más extrema y mucho mejor preparada mucho más radical más radical exacto más radical que las existentes en las que hasta la propia fuerza armada que tuvo la intención de aproximarse a estas intenciones de Oscar Pérez por ejemplo se siente amenazada claro ¿qué alternativa hay de lucha? de lucha que caramba te lo pregunté es bien compleja porque tiene muchas ramificaciones pero lo primero que tiene que haber en Venezuela es un convencimiento que este gobierno tiene que salir primero si yo me quito me van a disculpar el ejemplo si yo me quito tengo una garrapata y no me la quito porque es chiquita bueno me va a seguir chupando bueno la garrapata está ahí quítala en la forma que tú puedas claro ya es muy complicado actuar de una manera violenta frente al gobierno porque tiene copado todo pero hay que tener el convencimiento que hay que salir del gobierno no es la transición la transición viene después ok nosotros tenemos que prepararnos para sacarlos del poder y para sacarlos del poder necesitamos ayuda externa y tenemos que decir con un par de sí vengan a ayudarnos pero en venezuela hay una cantidad de personas que no quieren porque me pasó yo le mandé una carta al presidente trump directamente a él y le llegó porque me llamaron aquí está la carta donde yo ¿qué le pedí exactamente? yo le pido que entienda que estamos invadidos por sirios bielorrusios rusos chinos norcoreanos cubanos y ecotorianos y FARC estamos invadidos la sociedad venezolana no puede contra eso por más valiente que sean es un enemigo que está instalado y el que me diga a mí porque ya me lo dijeron que hice un loco ¿cómo tú vas a pedir a los gringos que se metan? mi hermano se están muriendo tú tienes que pedir apoyo en cualquier parte no a los gringos a lo mejor pero a México a Brasil pero tú tienes que tener una fachada dispuesta en lugar me voy a disculpar la crítica en lugar de estar negociando en Santo Domingo yo agarro a esos mismos tipos y lo siento aquí en Washington señor Trump queremos la cuenta si no nos quiere recibir porque no nos quiere bueno hablamos con el segundo con el tercero con el cuarto y de repente vamos al magro y vamos a lanzarnos unidas ¿por qué? porque tú tienes que y la Unión Europea porque tú tienes que unir esfuerzos ya la solución nuestra no está en el país está fuera yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer la hojilla alguien salía hablando de estas cosas y uno decía ese tipo está tostado está loco eso es común ahorita en Miami pero ahí presentan siempre a Franceschi no pana aquí más locos que Franceschi este es una bestia primero el primerito que es Molina Tamayo el segundo Carlos Ortega es un vividor pero este último este último es fascista de uña y sucio así mismo fíjense ustedes vean que talante tan pérfido tan 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 peligroso que este tipo considera vean bien esto aquí no se ha montado ni un estado comunal ni mucho menos pero el hecho de que si algún día nosotros incluso constitucionalizáramos un estado comunal en donde la participación del poder popular la participación del ciudadano de a pie del obrero del barrendero del perro calientero del campesino del que del que este pinta una casa del constructor del albañil él considera que eso no puede ser tengan eso siempre presente de verdad se los digo es como considerar que el pueblo es mierda así mismo y que no merece esta es la particularidad más terrible de ese video de que el pueblo no merece autogestionarse ni merece gobernarse desde abajo este tipo fue jefe de casa militar de Carlos Andrés Pérez y un tipo peligrosísimo fíjense ustedes que si que que habla de prácticamente ir allá y besarle los pies a Donald Trump para que invada Venezuela y si no es Donald Trump que le den la venia y puedan hablar con el presidente de México el presidente de Colombia el señor santo el presidente de Perú el presidente de Argentina el presidente de Brasil y hagan una una coalición e invadan porque ellos dicen que por fíjense ustedes que tan seguro están ellos del poder tan grande que tiene el chavismo como fuerza política revolucionaria en América Latina que ellos no piensan en absoluto que aquí hay salida electoral la salida es por una invasión un golpe de estado y el exterminio consiguiente de los chavistas y eso es lo que corre en la televisión norteamericana todos los días veneno permanente una admiración por Pompeo el de la CIA admiración por los grupos como comandos F4 como posacarriles por los asesinos se llaman los los caballeros de la libertad libertinae es una cosa terrible la percepción que ellos tienen del chavismo es que es una enfermedad y hay que exterminarla eso es a lo que nosotros a nosotros nos enfrentamos todos los días ustedes ven en alguna en los pocos programas en donde se habla economía en Miami hablan de lo que dice el fondo monetario un problema con la macroeconomía y la microeconomía pero no te hablan en absoluto de dollar to day dollar to day no existe no está ahí mientras tanto sigue siendo utilizada como herramienta para embriar al pueblo y por consiguiente eso va y eso se permite porque si cuando tú extrapolas hacia arriba tú te das cuenta que los intereses del fondo monetario los intereses del digamos del sistema financiero mundial están claritos y ellos necesitan cada día más seguir animalizando al individuo convirtiéndolo en un animal de carroña lo que decían el hombre es el lobo del hombre ese capitalismo puro Chávez nos advirtió más de una vez que el capitalismo era el mayor genocida de los siglos de todos estos siglos el mayor genocida se llevó a la gente por hambre se la llevó por necesidades se la llevó porque quebraron país tras país mientras hacían como los vampiros le chupaban hasta el último recurso y es lo que quieren hacer con Venezuela las próximas votaciones o las próximas elecciones son de una importancia yo creo que es de todas las elecciones que hemos pasado en este en estos últimos nueve meses esta es la más importante y ellos saben que la vamos a ganar ellos lo saben y por eso la presión por todos lados la Unión Europea sabe que lo que hizo con las sanciones fue lamerle las botas a Estados Unidos y seguirle el jueguito de presionar a Venezuela por eso cuando yo veo no voy a dar nombre venezolanitos en el exterior hablando mierda de Venezuela incluso quienes sabían saben de la guerra económica porque la vieron porque estuvieron aquí la vieron y que todavía en sus declaraciones salgan incluso defendiendo un terrorista como Oscar Pérez diciendo que ahí se violó los derechos humanos ¿saben lo que pasó con la Corte Penal? fueron a llevar lo que supuestamente ellos dicen fue una fue una ejecución extrajudicial lo que ellos dicen allá en la Corte y en la Corte Penal preguntaron hubo heridos en las fuerzas policiales y hubo tres muertos y seis heridos entonces eso no fue eso fue un enfrentamiento ya basta y el pueblo tiene que estar clarito todos los días de quién es el enemigo el enemigo porque se vista bien porque hable bonito no se convierte en amigo y créanme donde el dinero impera no hay pero ni esto de amor por nadie donde impera el dinero no hay ni esto si no pregúntenle a la oposición venezolana por qué están ahora mismo metidos en unas primarias o de consenso o de elecciones primarias pregúnteselo chao nos vemos el martes por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como un lunes cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo revolucion es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo en el siglo 21 en Venezuela en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales